Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer. Te gusta salir a explorar la ciudad, al mismo tiempo que te gusta visitar el bosque y zonas solitarias. El día de hoy al estar paseando por tu ciudad, has visto un cartel de un desfile que se llevará a cabo en tu ciudad, el cual es muy popular en tu comunidad. Es así que decides que acudirás a este. Ha llegado el día del desfile, te preparas y sales de tu casa. Al llegar al desfile, notas que este está bastante lleno por lo cual pareciera ser, como si todo el pueblo se encontrará ahí. Una persona ha comenzado a anunciar que en unos momentos, se llevará a cabo un concurso en el cual el premio, será de una buena cantidad de dinero. Es así que decides inscribirte en el concurso, puesto que te gustaría ganar el premio. Una vez que varios concursantes han pasado, tu turno cada vez se aproxima más. Sin embargo, aún no sabes de qué se trata aquel concurso, sin embargo todas las personas que regresan, tienen tierra en sus cuerpos. Por lo cual piensas que dicho concurso, podría ser alguno de atletismo o salto de distancia. Ha llegado tu turno, sales del cuarto de participantes. Hay un gran patio en el cual mucha gente se encuentra viéndote. Wow cuánta gente, pero me pregunto, ¿de qué tratará el concurso? 11 de abril 2022. Nicaragua. Incidente. Embestida por un toro. Siendo perforada por un cuerno. María de Jesús Aguirre Aguilar. Enviado por Miguel José. Eres un adolescente. Te gusta navegar a través de la internet, encontrando varios sitios los cuales te quitan el aburrimiento. Sin embargo, durante estos días, has estado comenzando a adentrarte en la red profunda, la cual te ha sorprendido bastante, debido a que en esta has encontrado distintos materiales, los cuales van desde sustancias ilícitas, a personas las cuales se dicen ser mercenarios. Es así que continúas navegando por la web profunda, hasta toparte con un video el cual ha llamado tu atención. Que aburrido video. Solo es un chico con una bolsa. Ahora unos gatitos han entrado a la escena. Espera. ¿Acaso ese chico va a... Has quedado impactado con lo que tus ojos han visto, por lo cual has decidido que esto no puede quedarse así. Alguien ha tocado a tu puerta, y notas que una serie de policías, se encuentran afuera de tu casa. Señor. Hemos recibido una denuncia por maltrato animal, junto a pruebas de sus maltratos. Parece que alguien de tus espectadores, ha logrado rastrear tu dirección y, y te ha delatado con la policía. Por lo cual a partir de este momento se encuentra usted arrestado. Al mismo tiempo un policía alza la mirada sobre tu hombro, verificando si cuentas con más cómplices dentro de tu casa. Sin embargo, aquel policía, se ha dado cuenta que aquellos pobres gatitos, no son el único crimen que has cometido. 25 de mayo 2012. Canadá. Incidente. Luca Magnota. Enviado por Fedor Emiliano. Eres un científico. Como científico te encargas de llevar a cabo ciertas pruebas, las cuales son utilizadas por la armada de tu país, en la creación de nuevas técnicas de guerra. Sin embargo, tu fama de ser un gran científico, ha logrado llegar a nuevos horizontes. Por lo cual la ONU, te ha nombrado comisionado de armas bacteriológicas, con la intención de supervisar que todos los países con estas armas, cumplan con los estándares y regulaciones necesarios. El día de hoy, has sido requerido en una asamblea, puesto que te encargarás de dar un informe acerca de los países que has visitado. Una vez que has dado tu informe, este ha salido bastante bien puesto que has logrado exponer, como el control de estas armas ha sido muy efectivo. Sin embargo, al estar dando tus resultados, revelaste un poco de información la cual era clasificada, acerca de un país el cual recientemente ha sido invadido. Pero al final, lograste corregir este pequeño error, desviando el tema hacia otro lugar. ¡Vaya! ¡Qué buen informe he dado! Estoy seguro que nadie notó mi pequeño error. 2003, ONU, incidente, el Dr. Kelly, y la información prohibida que reveló. Enviado por Helwig Díaz. Eres un adolescente. Te encargas de cuidar a grandes cantidades de animales, los cuales están a tu cargo. El día de hoy, has conocido a un sacerdote, el cual se ha quedado parado en la carretera. Y al estar pastoreando con tus ovejas, los has encontrado en mitad del camino, junto a su auto el cual se ha averiado. Debido a que este sacerdote ha quedado muy feliz, con la ayuda que le has brindado, te ha ofrecido llevarte a su casa, para poderte pagar de manera correcta. Llegan a su casa, y te das cuenta que este sacerdote vive en una gran casa, la cual luce muy costosa. Pasas dentro de su casa, y notas que además de ser un sacerdote, también es un gran coleccionador de arte. Mientras el sacerdote se encarga de buscar un poco de dinero en su alcoba, has notado que algunos documentos los cuales ha traído consigo, están sobre la mesa y contienen un sello muy peculiar, el cual nombra, Vaticano. Al percatarse de que estás leyendo aquellos archivos, el sacerdote, ha sacado una arma de su habitación. Rápidamente, huyes hacia una habitación contigua, buscando una salida. Has caído en una trampilla del techo, la cual te ha conectado con una habitación llena de muchos libros, los cuales parecieran ser muy antiguos. Has comenzado a ojear estos manuscritos, sin embargo, lo que tus ojos ven en aquellos textos, es sumamente increíble. Puesto que esos textos hablan acerca de contacto con seres extraterrestres, desde tiempos muy antiguos hasta la crucifixión de Cristo, además de contener relatos sobre gigantes los cuales, pisaron la tierra en tiempos no tan lejanos. Muchos secretos han sido leídos por tus ojos. Sin embargo, un ruido ha revelado que el sacerdote te ha descubierto, y sabes que tu hora ha llegado. Sin embargo, antes de partir de este mundo, has conocido la verdad. 1978 Vaticano Incidente El padre Toledo Los archivos secretos del Vaticano Y el pastor que descubrió la verdad Enviado por Matías II Eres un inventor. Como inventor, te encargas de hacer creaciones las cuales tienen como objetivo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de tu país. Tus inventos han sido tan grandes que el gobierno, ha decidido contactarte. Con la intención de que desarrolles una arma, la cual sería capaz de darle a tu país, una ventaja estratégica en el campo de la guerra. Lo has conseguido. Has logrado desarrollar una arma lo suficientemente poderosa, como para derribar cientos de objetivos enemigos. Y a partir de ahora, tu vida se ha solucionado. Puesto que el pago por parte del gobierno ha sido tan bueno, que a partir de hoy ya no necesitarás trabajar un día más en tu vida. Sin embargo, temo decirte que tus aportes a la ciencia, a pesar de que han ayudado mucho a todos los países alivianos, junto a tu nación. También te han hecho una persona muy codiciada, por todos tus conocimientos. Me temo que a partir de ahora, toda la información que hay en tu cabeza, también podría ser utilizada por el enemigo, si es que este te llegará a capturar. 1987. Reino Unido. Incidente. Los Torpedos Stingray. Y los 25 científicos que fueron silenciados. Enviado por Sofía Pereira. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente.